Muchas personas hacen de la palabra servir un arte, cuando se despojan de pequeños detalles que engrandecen el corazón de niños y niñas en Navidad. Una campaña llena de sueños, alegrías, con la esperanza de llevar en cada temporada una sonrisa más a los niños y niñas de zonas alejadas en parte. Pero cerca al corazón. Las vías que llevan a las comunidades incluidas en la agenda ponen más retos. Han sido difíciles los caminos de nuestra geografía local, que el viejo Papá Noel atraviesa en un mágico recorrido, acompañado de quienes han creído en lo nuestro y se unen en desfile. Colaboración que sin ella nunca hubiésemos podido llegar a la meta trazada. En esa colcha de retazos en la que se convierte nuestra geografía, desde la mesa Río Loro, en lo más alto de la cordillera central, hemos disfrutado de sonrisas, fuegos y fiestas infantiles. Un hermoso y mágico recorrido que llega incluso hasta Puerto Bertín, La Palomera y Punta Brava. No llevamos cuenta de lo que ha significado esas sonrisas. Pero en nuestra base de datos existen no menos de 15.000 pequeños, entre niñas y niños, en donde ha desembocado la generosidad de nuestros patrocinadores. Nada hacemos al azar. Todo ha tenido una razón válida. Ni qué decir tiene el gesto de los cómplices que hemos encontrado a la vera del camino. Nuestros benefactores, sí, aquellos que se han vinculado, sin esperar nada a cambio, a nuestra campaña. Entre otros, el Colegio Mayor Ciudad de Buga, que adoptó cual si fuera suya esa bella iniciativa, institución convertida en gran familia, que anexa con sus presentes un sí al sueño de los pequeños. Porque según ellos, así se pone hilo de oro al tejido social de nuestra tierra. ¿Qué le vas a decir por todo lo que le mandaron a tu bebé? ¿Esa risa? Que muchas gracias a todos y que... No, mucha felicidad. El Colegio Mayor Ciudad de Buga se vincula a la campaña Hagamos Sonreír a un Niño en Navidad porque el proyecto de formación en valores hace parte del proyecto de vida de nuestros educandos. Aprender a compartir el valor de la solidaridad engrandece la vida de cada uno de nuestros educandos y proyecta a la comunidad porque se hace en familia. Desde hace varios años el colegio ha tomado como propia esta campaña para enseñarle a cada uno de nuestros niños, jóvenes y señoritas que compartir primordialmente en Navidad engrandece y hace crecer la vida de cada uno de nosotros. Es sin lugar a dudas una gran fiesta de Navidad. Manos que reciben presentes, presentes que se convierten en regalos. Los vehículos se confaburan para seguirnos el bello juego de ser niños que la edad no importa para convertirse en el papá Noel esperado. Todo listo para la partida, la meta, la sonrisa de un niño. Un verdadero festín con bombos y platillos vividas en otros sitios epicentros de alegría. Algunas comunidades han hecho llegar hasta nuestros estudios su voz solicitando que la caravana contagie con su alegría a sus pequeños. Hemos concluido que pese a nuestro propio esfuerzo, sin la ayuda de los demás, en vano serían nuestros sudores. Por eso solicitamos una vez más, únanse a esta bella, noble y altruista tarea. Usted, su familia, su empresa, su institución educativa, sus amigos, pueden hacer sonreír un niño en esta Navidad. Hagamos sonreír a un niño, cerrará el telón hasta el momento que aquel en que el Señor del Gran Palco así lo permita. Nadie tan pobre que no tenga algo para dar, nadie tan rico que no necesite algo. Participa. Carrera novena 620-227-1950 Y les quiero decir muchas gracias a UGA y pues los esperamos el otro año a que hagan felices estas caras y todo. Charla novena 620-227-1950 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.